¿Cómo podemos trabajar con la numerología? Buscadores, hoy vamos a hablar de la numerología, la numerología kármica, cómo realmente podemos trabajar con la numerología para saber no sólo cuál es nuestra misión de vida, nuestros dones, sino que hemos venido a sanar. Y es una herramienta realmente muy eficaz, sobre todo se la hace alguien que tiene experiencia y que sabe realmente cómo funciona, como es el caso de nuestro próximo invitado, como es Alberto Lozano, terapeuta, formador, experto en psicogenología y además creador de la terapia de la liberación genética. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Alex. Bien, agradecido siempre por poder compartir ese espacio, por estar abierto a estar aquí contigo, que siempre es un placer. La verdad es que es muy agradable tu acompañamiento y eres un gran comunicador. Muchas gracias. Muy cómodo contigo. Muchas gracias. Tú también lo eres, porque comunicas no sólo con la palabra, sino también con todo, con los colores que traes, por ejemplo, al programa. Hoy traes un verde, creo que es un color perfecto para los tiempos que estamos viviendo. Esperanzador al máximo. Esperanza. A ver si alguien nos trae esperanza alguna vez. Sí, estamos en un contexto complicado, estamos en un contexto difícil, hay que remar a fondo y salir vencedores. Yo creo que es una gran lección para el ser humano y seguro que en la batalla salimos más empoderados. ¿Cómo la numerología kármica, por ejemplo, nos puede ayudar a superar un momento como el que estamos viviendo actualmente? Bien, la numerología es un gran desconocido. Ahora está bastante de moda, pero ha sido un gran desconocido durante muchos años. El lenguaje ya sabemos que encierra una vibración energética importante cuando nos dirigimos a las personas, cuando tocamos el ADN, a veces en terapia, el lenguaje tiene un efecto potente con las emociones y los sentimientos. Y la numerología, los números, lo que encierran los números, también tiene que ver con esta vibración. Es muy parecida a la vibración que emiten las letras o los nombres. De hecho, la palabra nombre y número vienen de la misma raíz. En catalán decimos nombra, que también es número. Lo que pasa es que ha estado vetado, como muchas de las ciencias, pseudociencias, como le queramos llamar, que tenemos hoy, que hemos recuperado de la antigüedad, ha estado vetado durante muchos años. Ya Platón y Aristóteles hablaban de que todo tiene una parte material y una parte de esencia, el cuerpo y la materia, el cuerpo y la esencia, o el cuerpo y el alma, los números, las letras, todo en el universo es exactamente igual. Tiene la parte física que conocemos y la parte que hay detrás, que es la invisible, que es la que más repercusión tiene, es la base del iceberg. Y en los números pasa exactamente igual, hay una vibración ahí que tiene que ver con el alma. Y esa vibración trae mucha información de cómo somos nosotros, cómo estamos viviendo esta etapa en la Tierra y que traemos de vidas anteriores o de la familia, porque veremos que hay gran parte, como decíamos en la charla anterior, que viene de nuestros familiares. Por eso elegimos hasta la fecha de nacimiento, según dicen algunas personas. Antes de nacer elegimos la fecha de nacimiento. Elegimos el momento en el que nacer, el lugar y la familia en la que nacer, por algún propósito de sanación, de reparación o de aprendizaje. Y ese número encierra una gran información dentro a nivel vibracional, a nivel energético. Sabes que toda esa energía aquí, ni tú ni yo existimos, solamente las energías, las cuatro leyes estas de la física, que seguro que son más, están descubriendo cada día leyes nuevas sobre física y metafísica, hacen que las moléculas y las partículas subatómicas, al final, hagan que podamos ver esta mesa. Yo te pueda ver a ti, pueda tocar lo que tengo alrededor, pero al fin y al cabo es pura sublimación de la energía. Pues los números traen una energía vibratorial muy intensa, aunque nos parezca mentira, y ha estado vetada, yo os digo, desde la antigüedad. Se dice que la información o que el conocimiento sobre los números, sobre la numerología, viene de los Atlantes, de la Atlántida desaparecida. De ahí pasó luego al Antiguo Egipto. Los números que conocemos los aplicaron los babilónicos, del 1 al 9, que son los números básicos, que son la energía potente que tenemos. Además, ha sido adicional, el 0 lo colocaron los hindúes porque tenían que hacer decenas. Pero del 1 al 9 tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos la cartografía del ser humano, un mapa totalmente espectacular y profundo de nuestra misión aquí, de nuestras tareas kármicas, de nuestras vidas pasadas, en fin. Todo lo podemos saber a través de ese número. ¿Y ese número cómo se averigua? ¿Cómo se descubre ese número? Lo podemos saber a través de la fecha de nacimiento y también a través de nuestro nombre y apellidos. Cuidado, llevamos más maletas todavía. También elegimos inconscientemente nuestro nombre. Elegimos el apellido paterno, que es el linaje de nuestro padre, que es el poder, es la fuerza. Y elegimos el linaje de nuestra madre, que es el segundo apellido, que es la parte maternal, que tiene que ver con el cuidado, el cariño y la alimentación. Hacemos una unión de todo. Imagínate si ya tenemos ahí cosas que investigar. Con la fecha de nacimiento haríamos la sumatoria de todo por partes, el día, el mes y el año, y sacaríamos el número reducido al máximo, que sería el de vibración especial, el vibración, le llamamos sendero de vida o camino de vida. Es el que más nos define. Ese número, si es 11, 22, 33, 44, no se reduce porque son números maestros. Tienen una frecuencia vibracional más alta. Nos obligan, esto ya no nos dan información, sino que nos obligan a dedicarnos a los demás. Te voy a explicar de qué va esto porque no está en sencillo. Yo sumando, tengo 11, 22, y sumándolo todo soy un 44. O sea, lo tienes todo. Tengo un pleno al 15, o bingo, yo tengo bingo. El número 44, venimos aquí, se supone que ya hemos vivido en vidas anteriores, aprendiendo mucho, trascendiendo partes del karma y de la vida en la tierra. Para nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, lo que hemos acumulado en tiempos pasados, utilizarlo al servicio de los demás. O sea, comunicar, ayudar, yo en mi caso soy terapeuta y formador, se me ha juntado todo y yo creo que estos números me han condicionado a ello. Para que me dedique a poner al servicio de la humanidad el conocimiento que yo pueda tener. Y los dones, los talentos, esto que sale también en el trabajo personal. Imagínate. Si no lo hago... O sea, eso te define. Sí. Te define, pero claro, tú esto lo descubriste después, porque tú ya desde jovencito ya tenías inclinación por estos temas, por el crecimiento personal. Luego estudiaste numerología y dijiste, mira, pero si es esto. Fíjate lo que me dice, estaba aquí escondido. Si lo llego a saber, lo miro antes. Si lo llego a saber antes, ¿no? Si lo llego a saber antes, lo miro con tiempo. Esa es la clave, ¿no? Cuando tú haces un estudio numerológico, sabes cuál es o tu destino, o tu misión, tus talentos, ¿no? Eso hace que ganes tiempo y que te puedas dedicar a aquello a lo que tú siempre has intuido que se te da bien o que es lo que más te interesa, pero la numerología te lo da. Claro. Es decir, nada es casual en esta vida. No, no, no. Ni es casual el día que naces, ni es casual la familia a la que has venido, ni es casual los apellidos que tienes. Todo está sincronizado. Es un gran tejido donde los hilos se cruzan en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y eso hay personas que tardan o tardamos más en darnos cuenta que es el despertar, Alex. O sea, hay personas que pueden transitar en toda su vida como un número 11 que es un maestro de la comunicación y no lo saben y se viven, están dedicados al mundo material y necesitan quizá otra reencarnación para despertar y darse cuenta de ello. ¿El número 3 qué sería? Es que es mi número. El número 3 es el número de la creatividad. Aparte de la comunicación, es la necesidad de comunicarse con los demás y de crear cosas nuevas. Si decimos que el 1 es el inicio de todo, es la unidad, metafóricamente hablando, es la unidad. Voy a emprender un proyecto, voy a tirar hacia adelante o una familia o un trabajo. El 2 es la búsqueda de la colaboración. La pareja, una persona que me ayude, un socio. El 3 ya tiene pareja y es el niño. Decimos que es el niño, simbólicamente hablando, cuando ya hay pareja. Por eso es la parte creativa. Hay una parte creativa en ti, seguro. Yo sé que tú cantas muy bien, te dedicas a la música. Esa es tu parte creativa. Lo intentamos, lo intentamos. Y la necesidad de la comunicación al exterior, porque es el gran triángulo y necesita la comunicación con la gente de fuera. De hecho, ya vemos que tú ya eres consciente de eso. Seguro que en un momento de tu vida te alineaste con esa capacidad, porque es un don, es un talento y una necesidad de comunicarte y de crear. Lo acaba de clavar Alberto, porque te diré una cosa. Acabas de clavar una cosa de mí. Porque a mí me gusta cantar, pero me gusta cantar cuando hay público. Yo cantar solo en casa no es solo cantar. Pero cuando hay público delante de un karaoke, por ejemplo, o actúo y demás, es cuando realmente tengo ganas de cantar. Pues fíjate, la neumología kármica explica eso. Fíjate, también hay un reverso. No todo es luz. También hay sombras. El 3, como tiene que ver con el hijo, tiene que ver con el niño, es el eterno niño pequeño. Es el síndrome de Peter Pan. Es el que se niega a crecer. Ahí tenemos problemas quizá con las responsabilidades. ¿Sabes a qué me refiero? Es la resistencia a madurar, simplemente. Que todo se solucione poniéndole luz a todos. El niño grande. Eso es genial. Eso con la numerología kármica lo podemos comprobar. Pero eso está muy bien porque entonces abrazas tu sombra. A veces hablamos de abrazar la sombra. Es decir, ni nos preocupamos ni decimos, oh, es que soy mala persona porque fíjate, es que no maduro, soy un niño grande, no sé qué. No dices, a ver, es el reverso de mi número. Y yo he venido a este mundo con unos dones, unos atributos y tengo esta sombra. Bueno, pues voy a abrazarla, voy a entenderla. No me voy a flagelar, no me voy a machacar. No se puede ver como un defecto. No se puede ver como un defecto. Todos son virtudes poco potenciadas en este caso. Como decimos en PNL, diríamos que es un recurso que tienes a potenciar, ni más ni menos. El recurso de ser un niño te da mucha capacidad de fantasía y de imaginación. Entonces, eso no se puede castrar. Al contrario, ¿de acuerdo? Es potenciar la parte de la toma de decisión, que como tres, que como número impar, tiene una energía masculina que te mueve también a tomar decisiones. Lo que pasa es que está esa resistencia a arriesgarte del todo porque siempre ha habido mamá y papá que han podido con la carga. Entonces, me ahorro decidir yo, por ejemplo, en este caso. Luego, ahí el 4, por ejemplo, ya que entramos, que la gente lo pueda entender de manera metafórica. Y recordad, la fecha de nacimiento es sumar todas las cifras y dejarla en una. Si sale un 11, ya es el 11. No reducir el 11. No. Ni el 22, ni el 33, ni el 44. Son números maestros que implica que tenemos que dedicarnos a los demás. A nivel sanador, terapéutico, comunicativo, ¿de acuerdo? Teresa Calcuta creo que era un 22. Imagínate. No, repasate. Fechas de nacimiento de personas que han dedicado toda su vida a los demás y veréis que casualmente son un número maestro. Seguro. El 4. El 4, ¿vale? El 3, decimos que ya tenemos la pareja con el niño, Alex, que es el 3, y ahora tiene la necesidad de construir un hogar, que es el 4. Simbólicamente son las cuatro paredes. Es la estructura familiar. Es la búsqueda de la estabilidad, de la tranquilidad en casa y de montar el plan de lo que va a ser el futuro. Las personas 4, en este caso, son personas metódicas, con una disciplina bastante bien integrada y que tienen los pies en el suelo. Son los cimientos del hogar, ese 4. El 5 va más allá. El 5 ya es cuando tenemos la rutina, que estamos aburridos. Imagínate que en la misma persona tenemos todos estos números. Es una evolución humana. Como decimos en el diagrama también, es pasar por todos los procesos, que además el universo nos hace pasar por ahí siempre, siempre. Cuando ya estamos aburridos, que estamos entre esas cuatro paredes, tenemos la necesidad de salir y mirar más afuera. El 5 tiene una energía plus para investigar y sale a hacer viajes y a conocer gente nueva. Necesita libertad. Es el ser que necesita libertad. ¿De acuerdo? Si vamos más allá, entramos en el 6, que ya sería la necesidad de crear un círculo mayor. Así como el 2 necesitaba la pareja, el 6 necesita crear un círculo a nivel tribal, el clan, la familia. El 6 es la persona que se ocupa de la familia, tiene un amor incondicional por la gente de su entorno. ¿De acuerdo? Todo eso luego tiene su reverso, que eso ya lo explicaremos en el curso que tenemos en Pandora. El 7, una vez en el clan, una vez en la familia, ya tiene la necesidad del autoconocimiento. ¿Y ahora qué más? ¿A qué he venido yo a esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y el 7 estudia, investiga y entra en el autoconocimiento, explora el propósito. Son estudiosos, por ejemplo, de la cábala. Los intelectuales. Los intelectuales. Muchos que tienen que ver con la intelectualidad, la inteligencia, el conocimiento. El 8 es una evolución más del 7. Ya hemos entrado en números básicos, pero mayores. A partir del 5 entramos en números mayores. El 8 ya es la consecución del éxito. Todo lo que he estado haciendo tiene un éxito material. Es el éxito en el trabajo, en la vida personal, en el triunfo. Son personas muy vinculadas al dinero y a la consecución de objetivos. El 8 ya empieza a ser algo espiritual, porque el 8, si te das cuenta, es el infinito de pie. La parte de abajo hace que nos enraicemos, que tengamos conciencia que necesitamos comer, ganarnos la vida para comer. Y la parte superior ya va a buscar un poco la espiritualidad. El 8 tiene una dicotomía entre lo material y lo espiritual. Yo básicamente soy un 8, 4 y 4 son 8. Básicamente, si bajo mi vibración, soy un 8. Es decir, hay un gran dilema en trabajar duro y dedicarte a la espiritualidad o a la sanación. Ahí me costó mucho entender que no estaba reñida una cosa con la otra. Porque si yo me dedicaba, yo estuve muchos años dedicado trabajando en artes gráficas, en la industria, y dedicado a la informática, porque distinguía muy bien lo que es lo espiritual de lo material. Una cosa es el hobby y otra cosa es la profesión. Lo separabas. Claro, claro. Cuando yo vi que tenía unos ciertos talentos para ayudar a las personas a despertar y a sanar su vida, es cuando me planteé utilizarlo de forma profesional. Hasta que no he podido integrar esas dos bolas en una y convertirme en un 44, utilizar la vibración alta del 44, que es dedicarme completamente a ello, no he podido encontrar mi nicho, mi lugar en el mundo de la terapia, en el mundo de la formación. O sea, que es muy importante utilizar esa potencialidad o ese dilema, ya que hago con la terapia y con la nómina, el salario. Porque, claro, el mundo que está ahí fuera requiere grandes expertos. ¿Por qué no integrarlo? ¿Por qué no se va a poder usar la espiritualidad también en ganarse la vida? No hay nada que lo impida. Al contrario, yo creo que el dar y el recibir forman parte del mismo flujo. Al 9, que es el final del ciclo, es el final de todo el proceso por el que pasamos en nuestra vida, llegamos a la recogida de todo lo anterior y procurar utilizarlo en el bienestar de la gente. El 9 es un número humanitario solidario. Es el número que entronca con la espiritualidad, pero ya toda la experiencia, todo lo que ha recogido en sus grandes experiencias, lo utiliza para ayudar a los demás. Es un número solidario. Es el número sagrado por excelencia. Es la cúspide del triángulo que toca con lo divino. Claro, uno se pregunta, ¿y cómo sabemos que esto de la numerología funciona y no es una comida de coco? Alguien lo puede pensar eso. Y dice, ¿y cómo sé yo que esto se me dice soy un 2? ¿Soy de esta manera? Bueno, simplemente piensa. Cuando haces la numerología, piensa en las cualidades, atributos, lo que acaba de explicar Alberto. Dime si te resuena o no te resuena eso. Y a todo no resuena. Y cuando te hacen un estudio numerológico en profundidad, como los que también puede hacer Alberto Lozano, te das cuenta de que descubres muchísimas cosas sobre tu vida. Todo te resuena, te da una claridad, te da el mapa. Es decir, a ver, el mapa de tu mundo, el mapa de tu psique, de tu mundo, para qué has venido a este mundo, cuál es tu misión de vida, cuáles son tus dones, talentos, a partir de aquí, cómo realizarlos, qué has venido a sanar también. Porque hay personas que vienen, bueno, con un karma complicado. Pero claro, cuando vienes a esta vida con un karma complicado, tienes dos opciones. O te hundes en la miseria y te quejas de todo y vas de víctima y ya está, y de ahí no te mueven, no te sacan. O realmente dices, a ver, sí, he venido con un karma complicado, pero todo eso tiene una enseñanza. Pero claro, tú tienes que entender esa enseñanza. Y ahí entra la numerología kármica. Por eso la numerología kármica es tu principal aliada y amiga en esto. Porque es la que te va a explicar por qué estás viviendo ese karma tan complicado, tan complejo. Y a partir de ahí, tienes calidad, tienes luz y empiezas ya a construir tu destino. No podemos anclarnos en el pobrecito de mí. No. Que me ha tocado esto, no, te ha tocado una penitencia. Un día sí va, un día va. Vale. Pataleo y queja un día. Pero ya está, a partir de ahí seguimos. Mañana desponte de pie y sigue caminando. La numerología en este sentido ayuda porque tenemos esa evolución que marca el universo, marca la naturaleza, que no podemos parar. Tenemos que seguir avanzando del 1 al 9 y volver a empezar. Incluso nuestros años, como tú bien dices, la carta numerológica que hago yo es como un perfil. Yo hago una carta muy sencilla. En mi página web pueden acceder a ella y está además ahora de oferta, o sea, es muy barata. Que hago un perfil básico, pero suficiente como para que la persona se dé cuenta de sus puntos débiles a potenciar. Y mucha gente que me dice, es como una pequeña terapia, porque además ves tu sombra y eso te hace reaccionar. Te confronta tu parte que no quieres ver en la vida normal y ahí está explicada, ¿no? Y funciona en este sentido bien. Y entonces tocan esas partes kármicas que tenemos que solucionar. Porque tenemos que seguir avanzando, tenemos que llegar al 9 y volver a empezar. No podemos quedarnos en un número o quedarnos simplemente en mi personalidad. Y ya me dirán, porque tenemos una misión, es que tenemos una gran misión, y eso lo tenemos que resolver para ser cada vez personas más plenas, más felices, y ayudar a la gente que viene después. No solo somos nosotros, son nuestros hijos, nuestros nietos, que creo que es bueno que les demos una vida en plenitud y un bienestar que se lo merecen. Claro, hazlo por ti, pero hazlo también por las personas que más quieres. ¿Por qué? Porque si tú tienes calidad mental, sabes lo que quieres, ves que todo tiene un sentido, que al fin y al cabo lo que muchas veces nos provoca tristeza o rabia o sufrimiento es ver que las cosas no tienen sentido, que todo es incierto, nada tiene sentido. De repente cuando ves que todas las piezas encajan, y para eso la numerología kármica es estupenda, empiezas a emitir una vibración de felicidad, de amor, de satisfacción, que es lo que hace que tu vida mejore y que mejore también la vida de tu entorno. Imaginaos que todas las personas en el mundo tuviéramos una carta numerológica, como las que hace Alberto en su página web. ¿Recuérdanos la página web? Sí, es liberaciongenetica.es. Liberaciongenetica.es. Ahí pueden solicitarla. Y entras ahí, aparte de tener una oferta, ¿no? Sí, está ahora 29 euros la carta, fíjate tú. La carta numerológica, salen 22 páginas, que hago un perfil, sobre todo kármico, sobre todo de las vidas pasadas, que es lo que en terapia nos interesa, que parte de mí está bloqueada por un asunto antiguo, yo creo que eso es importante. Y luego también, claro, evidentemente los dones y los talentos y alguna cosa más, también la explico. Pues por 29 euros el libro de tu vida, ahí lo tienes, me dirán si eso no merece la pena o no merece la pena. Manual de mi psique, ¿no? Manual de tu psique, ¿no? Tu manual. El manual de mi psique, sí. Y con eso, imaginaos si todo el mundo tuviera una carta numerológica, ¿cómo cambiaría el mundo? Habría mucha menos insatisfacción, mucha menos frustración, menos rabia, menos rincón, menos envidia. A ver, no quiere decir que de repente todo sea de color de rosa y vamos a cantar aquí, como si fuera una película de Walt Disney, no, eso tampoco, eso tampoco, pero tendrá nuestra vida tendrán un sentido. Claro, pero es información que tenemos codificada, la hemos codificado nosotros para volver a abrirla, Alex. Tenemos que volver a acceder a ella y leerla, como en el nombre y como en muchas cosas de nuestro entorno. Fíjate, en la terapia de liberación genética, en transgeneracional, se utiliza esta numerología. Y tú date cuenta que dicen que Tesla tenía una obsesión con tres números en concreto, lo habrás escuchado en varias charlas. Tenía una obsesión con el 3, el 6 y el 9, ¿sí? El 3, el 6 y el 9, y lo ponemos en un triángulo, ¿vale? Él decía que generaban energía perenne, energía eterna, poniendo el resto de números. Ponía unos imanes y de una máquina para eso, que luego se la destruyeron y toda la documentación que tenía. Unos imanes del 1, del 2, del 4, del resto, y generaban una energía que iba del 3 al 6 al 9 sin parar, ¿no? Esto en filosofía sagrada y en culturas esotéricas, ¿vale? Se explica el 3 y el 6 en el 9, que tiene que ver con la triada divina y muchas cosas. Y en el árbol genealógico, ¿vale? Lo utilizamos para saber dónde está la información ancestral. Es decir, tú con las personas de tu árbol que conectas a través del nacimiento, con una distancia de 3, 6 y 9 meses, tienes una especial vibración. Tienes el resentín interno y vives las experiencias de la misma manera e incluso puedes tener el mismo tipo de enfermedad, ¿vale? Fíjate tú si es importante esa numerología. Una persona que es fecundada en enero nace en octubre, nueve meses después, ¿sí? La persona que es engendrada en octubre nace en julio, nueve meses después. La de julio nace en abril, nueve meses después. Pero si vamos para atrás son 3, 3, 3, 3, ¿vale? Y en medio son 6, 6, que es un número, una maestría en el árbol genealógico. Esto es todo una revelación cuando nos damos cuenta de que estamos conectados con nuestra familia por la fecundación, el nacimiento, por ejemplo. Ahí lo dejo, eso es información adicional. O sea que hay que tener los números en cuenta para muchas cosas. A veces vamos por la calle y miramos la matrícula, nos fijamos en la matrícula, en el reloj. Son mensajes. El 11-11, ¿qué me dice el 11-11? ¿Qué dice el 11-11? Pues te está diciendo ni más ni menos que lo que tú estás pensando, que tienes un dilema en mente que es que estás en lo cierto, ¿vale? Es cuando quieres tomar una decisión, normalmente tendré que ir a este sitio o tendré que apuntarme a esto y a veces te sale el mensaje 11-11, dice el cuyo. Pues sí, no tengas dudas. Escucha tu voz interior que estás en lo cierto, ¿me acuerdo? Es un mensaje más. O sea, el 11-11 es la decisión que estás a punto de tomar pero que tienes dudas, tómala. Escucha la voz interior que ella te dice el mensaje auténtico, o sea, no lo demores más, ¿sí? Antes, abierto, mencionabas que el 18 de noviembre vas a hacer un curso en Aulas Pandora. Ya sabéis, la academia oficial de la caja de Pandora. Es un curso sobre numerología kármica. ¿Qué se va a aprender en este curso? ¿Para qué va a servir? Serán cuatro horas intensas, porque en cuatro horas se puede hacer lo que se puede hacer, donde aprenderemos a sacar la vibración personal a través de la fecha de nacimiento, la vibración personal, la esencia, la personalidad, con un cuadrante que yo utilizo mucho, que es un cuadrante de una tribu de Sudamérica, que es la tribu Nkenkai, una tribu que tiene la información de hace muchos siglos, se parece mucho a la numerología tántrica, para los que la conozcan, y con eso nos sale la esencia de la personalidad, que es cómo te ven el resto de personas, que muchas veces no tiene que ver con la esencia, o pocas veces tiene que ver con la esencia, las vidas pasadas, el don que traemos, el reto que tenemos entre vidas, fíjate, vamos más allá, un desafío que se nos plantea cuando nos reencarnamos, que vamos al gran tribunal de las almas y nos dicen, eh, se te ha quedado por trabajar esto, tienes que volver a solucionarlo, y luego a partir del nombre y de los apellidos, también más información interesante. Van a aprender muchas cosas y se va a hacer una cartografía directamente durante cuatro horas de la persona que esté. Y eso en cuatro horas. En cuatro horas. En cuatro horas de taller. Y además, he visto, no es por nada, pero he visto el precio, es un regalo. O sea, para todo lo que vas a dar, es un auténtico regalo, porque yo el mismo tipo de formación quizá la habré visto en otros lugares, o que quizá hacen otros profesionales, es un regalo, así de claro. Sí, bueno, yo… Merece la pena esas cuatro horas para aprenderlo, todo sobre la numerología kármica, todo lo que necesitáis saber para llevarlo a la práctica en vuestra vida, y al fin y al cabo, desbloquear problemas, situaciones, abrir caminos, sentiros satisfechos con vuestra vida, dar un sentido a vuestra existencia, yo creo que eso merece muchísimo la pena. Si queréis más información, aulaspandora.com, buscáis por Alberto Lozano, incluso creo que ya el curso está destacado en un portado, con lo cual, en la misma portada ya lo veréis, y si no, pues buscáis por Alberto Lozano, y os saldrá este curso de numerología kármica, que tendrá lugar el 18 de noviembre. Recordad, si por lo que sea el horario no os va bien, no podéis seguir en directo, no pasa nada, porque luego el curso queda grabado y lo podéis ver después, en diferido, cuantas veces queráis. Y, pues que siempre metáis sorpresas, Alberto. Ya has visto, bueno, mis alumnos saben que soy un profesor, ya de pequeño quería ser profesor, yo ya tenía esa gran labor, y saben que yo en las clases, no he parado de hablar, ya te has dado cuenta, que tengo una gran locomotora verbal, y en las clases lo explico todo, doy toda la máxima información que puedo, y la gente me lo agradece, porque yo creo, y creo que es necesario, y que la información no tiene dueño, y hay que transmitir lo máximo que se pueda, porque la vida es corta. Y queda patente en estas entrevistas que estamos haciendo aquí. Por ejemplo. Así de claro. ¿Qué nos has traído? Sí, un avance de lo que es la numerología kármica, también asociada al tarot, porque sé que mucha gente ha aficionado al tarot, entre nuestros oyentes, el tarot es una herramienta tremendamente potente para el autoconocimiento, no tanto para la predicción, pero sí para saber cómo está nuestra alma, nuestro espíritu, y qué nos está sucediendo en la vida. Y hay unas cartas que tienen que ver con la información kármica. ¿Qué traemos del karma? Cuando sumamos la fecha de nacimiento, hay que prestar atención a cuatro números. Hay que prestar atención al doce. El doce. El doce. ¿De acuerdo? El colgado. El colgado. Hay que prestar atención al trece, que sería la muerte, hay que fijarse muy bien si nos sale un quince y si nos sale un dieciséis. ¿De acuerdo? Arturre. Sí. Aunque reduzcamos luego los números, primero tenemos que detenernos por si nos salen nuestros cuatro números. El doce, el trece, el quince y el dieciséis, porque nos sale información del karma que traemos. Podemos estar atorados, podemos estar obstruidos por un karma familiar, un karma transgeneracional o de vidas pasadas. Fíjate que estas son las cuatro cartas que la gente se echa para atrás cuando haces una tirada. Las típicas cartas que no quieres que salga nunca en una tirada. Son estos cuatro números que tienen que ver con un karma social, ha sucedido algo en la familia, en generaciones anteriores, que tiene que ver con el poder, alguien ha abusado del poder, de la crítica, del juicio sobre otras personas, y ha creado sufrimiento con eso. Tiene que ver con la transformación humana, con el destruir y volver a construir. La muerte indica, si ves que son, si es el trece, sería el cuatro, tiene que ver con la casa. Alguien ha tenido algún problema con el tema del hogar, de la casa, de las estructuras familiares, y se ha venido abajo, y por eso ha sufrido la familia. Tiene que ver con el amor. El diablo, el quince, hace un número seis, que tiene que ver con las relaciones sentimentales y las emociones. Ha habido celos, ha habido posesión, ha habido dependencia emocional, ha habido manipulación por amor en la familia, y de ahí nos trae un karma. Y por último, la torre, que sería el número dieciséis, que sería el siete. Hemos hecho uso indebido de la intelectualidad, ha habido manipulación por la mente en otras vidas o en el transgeneracional, y por eso ha habido sufrimiento. Fíjate tú, solamente con estos cuatro números, lo que nos queda por aprender. Y en el tarot, si salen estas cartas, date que hay karma, sobre todo en este, no sé si lo sabías, este, el colgado, nos dice que el problema, el bloqueo, viene del árbol genealógico. ¿Qué tiene el colgado alrededor? Dos troncos, dos palos, el linaje paterno y el linaje materno a los dos árboles familiares. Esto nos indica que hay una información transgeneracional potente. Tenemos quizás algún programa familiar que nos impide tomar decisiones, porque el colgado no decide, está ahí a merced de la ley de la gravedad y hacia dónde vaya el aire. Esto es mi aportación sobre lo que me sale en la numerología kármica a través del tarot, de la terapia, muchas veces en terapia he hecho las cartas para ver cómo está la persona, en fin, depende de lo que... Yo lo que veo, Alberto, hace tiempo que ya te conozco porque en la caja de Pandora hemos compartido a veces el espacio y demás, pero ahora que te voy conociendo un poco mejor, veo que eres multidisciplinar. Es como un hombre de renacimiento. Sí, es decir, tocas diferentes palos, pero todo con el mismo objetivo, que es ayudar a los demás. Pero claro, por ejemplo, supongo que también depende un poco de la persona que tengas delante, de su mundo, de su inconsciente, de cómo está, pero si es tarot, es tarot, si es tarot con numerología. Aparte de numerología también haces la terapia de liberación genética. Es decir, trabajas con diferentes herramientas porque todo está unido. Todo está unido, todo forma parte de lo mismo, somos fractales de algo superior. Entonces, da igual la herramienta, el péndulo, cualquier cosa que utilicemos, va a ser sacar un tornadís, va a ser sacar una herramienta cualquiera que a la persona le sirva de contacto conmigo para que la intuición y la canalización saque la información que haga falta. Para Alex, el destornillador. Para Victor, nuestro realizador, pues la llave inglesa. Pues para siempre, nuestra otra realizadora, otra herramienta. Cada consulta depende de la empatía que establezcamos y de la vibración que yo note. Igual tenemos que hacer algo de kinesología que también, yo he estudiado mucho, llevo muchos años en el mundo de las terapias holísticas, de las terapias alternativas y he aprendido un poco de todo. Entonces, lo mismo un testeo muscular me ayuda a saber dónde está el bloqueo. En los cursos que yo hago que enseño todo de estas disciplinas, pero en pequeñas cantidades, sin agobiar, simplemente como esa herramienta. Ahora la cojo, la utilizo, que no me vale otra. En PNL le decimos flexibilidad. En una hora, hora y pico, tengo que ayudar a la persona a sacarlo de su bloqueo. Eso es mi objetivo siempre. En poco tiempo. Rápido. Sí, porque no podemos esperar. No podemos esperar. Es que todo es muy inmediato, Alex. No podemos estar con perdón. Tampoco quiero ofender a otros profesionales, pero no podemos estar yendo a un psicólogo durante todo un año para encontrar un programa o un patrón que vemos en PNL que es una fobia de cinco minutos. Si se instala en ti un miedo en cinco minutos, ¿lo podré sacar en cinco minutos? ¿Sí o no? Claro. Si tú coges un pánico a las películas de terror por una película que viste por diez minutos o un grito que escuchaste, te podré desprogramar ese grito para que le pierdas el miedo. ¿Cuánto se tarda en eso? ¿Dos minutos? ¿Es que es eso? Somos ordenadores y lo que pasa a nuestro alrededor son programas. Tenemos un software. Un software. Es cuestión de instalar, desinstalar y ya está. Hemos creado la ciencia, nuestra imagen y semejanza. Hemos creado una máquina con un software que a una tecla emite un programa y da un resultado igual que hacemos nosotros. Lo que pasa es que todo eso lo han mutilado de la ciencia, lo de los números que se conocía en la antigüedad. Luego, en la Edad Media, los cuatro estamentos que conocemos lo mutilaron, dejaron solo la parte gráfica que es el número que tiene matemáticas, Pitágoras. Solo hemos sacado de Pitágoras las matemáticas. La parte espiritual se ha dejado, se ha ocultado y se ha generado las ciencias ocultas hasta hace bien poco, pero tanto el lenguaje como los números, como la alquimia, fíjate tú de la alquimia, cómo se extrajo la espiritualidad de la alquimia y se ha dejado solo en química, tío, pura. Todo lo que te conlleva que va más allá, que da tanta información y nos ayuda tanto a crecer, se ha mutilado porque no convenía utilizarlo. Como todo es cíclico, fíjate ahora lo que está haciendo la física cuántica, está dando la vuelta un poco, está volviendo a esos conocimientos sagrados ancestrales que antes teníamos. Eso es genial. Alberto, muchas gracias por estar en Pandora. Recordamos, si queréis más información de todo lo que hace Alberto Lozano, solo tenéis que entrar en su página web que es liberaciongenetica.es, entráis allí, tenéis toda la información que necesitéis. Y recordad, 18 de noviembre, curso, taller de cuatro horas intenso, para que sepáis todo lo que necesitéis saber sobre numerología kármica con Alberto Lozano en directo en Aulas Pandora. Luego el curso queda grabado, lo podéis ver en diferido. Alberto, gracias. Gracias a ti, Alex. Un placer.